Luego de que integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana tomaran la rectoría de la misma, impidiendo en algún momento el acceso a la instalación a fin de exigir una mesa de diálogo con el rector Medardo Serna González, esto respecto a la reclamación del descuento tras un paro de brazos caídos, el rector reafirma que no dialogará con el sindicato, a menos de que se efectúe una mesa de diálogo abierta en conjunto con los demás sindicatos. En las instalaciones, los sindicalizados pegaron hojas alusivas a la tensión nula del decano e incluso usaron un refrigerador para bloquear parte del acceso. En rueda de prensa, Serna González advirtió que no se retirará de rectoría y que ya hay un proceso legal en camino por lo ocurrido el día de hoy. Se tiene que actuar de esa manera, se tiene que actuar, vamos a actuar de esa manera, lo que procede, el equipo jurídico está trabajando en eso. Por su parte, el líder sindical, Eduardo Tena Flores, consideró que los descuentos se efectuaron de manera ilegal y que se están tomando las medidas pertinentes al respecto, tanto legales como de movilización. Se violenta la Constitución, los acuerdos internacionales, las minutas internacionales, se violentan los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se violentan muchísimas leyes al no otorgarnos la toma de nota y es lo que estamos nosotros defendiendo que se haga. Para cambio en línea, se irá a Sanabria.